En su cierre de campaña en la plaza de las ciudades hermanas, el candidato del PRI al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, aseguró que van a recuperar la capital del estado de un mal gobierno. Junto al candidato del PRI a gobernador, Miguel Riquelme Solís, y el líder nacional del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza. En esta campaña me han dicho las mujeres, los hombres, los jóvenes, incluso nuestros adultos mayores, llenos de sabiduría, que podemos estar mejor. Muchas gracias a todos por su cariño y por su afecto. Nos han recibido muy bien. Definitivamente uno va cosechando lo que sembró. Les vamos a cumplir a todos los saltillenses. Juntos vamos a ganar el próximo 4 de junio. Hoy tenemos la gran oportunidad de escribir todos juntos una historia nueva para esta gran ciudad. Una historia junto a un gran hombre. Un hombre de hechos y no de palabras. Un hombre que dio resultados en Torreón y que no tengo la menor duda, que dará resultados para todo Coahuila. Este hombre, amigas y amigos, es nuestro gran amigo, ahora candidato. Pero a partir del próximo 4 de junio será nuestro próximo gobernador. Me recibió nuestro amigo, Miguel Ángel Riquelme. En el evento se contó con la asistencia de 35 mil personas, quienes ofrecieron todo su apoyo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Para RCG informó Eduardo Hernández.